Estamos en la fiesta, estamos en la fiesta Ahí está, sí, para el Facebook de Patricia y Alberto Ay, los músculos de Nico, dijo Los músculos de Nico ¡Hijo! ¡Ah, el Facebook esta! ¡Ah, el Facebook esta! ¡Ah, el Facebook esta! ¡Ah, el Facebook esta! ¡El muñeco! ¡Ay, qué rico el chico que filma! ¡Ah, el Facebook esta! ¡Ah, el Facebook esta! ¡Ah, el Facebook esta! ¡Mira la manguera! Me pichó con el bigote ¿Me pichó con el bigote? Gracias mi amor, gracias Mirá que me firma Garika, mirá Es Ricky Martin